te invito a preparar un delicioso red velvet aquí los ingredientes una cucharada de vinagre tres cucharadas de coco en polvo media cucharadita de bicarbonato opcional tres cuartas tazas de crema agria o yogur griego el aceite de tu preferencia un cuarto de taza una taza de harina tres huevos una taza de azúcar y opcional con sal o sin sal una barra de mantequilla y aquí vamos a modificar extracto o esencia de red velvet una taza y media de suero de leche conocido como buttermilk utilizaremos tres moldes para esta receta de 8 pulgadas por 2 de altura vamos a preparar los moldes colocando una porción de manteca vegetal en los laterales del molde así como observas y una vez hecho esto vamos a colocar tiras de papel pergamino que he recortado previamente sin agregar manteca a la base colocamos el círculo de papel pergamino de esta forma y este mismo procedimiento vamos a hacer con los siguientes dos moldes y moldes listos vamos a precalentar nuestro horno 350 fahrenheit ahora si empezamos colocamos la mezcla de harina para pastel ahora vamos a agregar una taza de harina vamos a cernir esto muy bien y retiramos esos grumos tres tazas de cocoa también las vamos a cernir ya que en esta época especialmente se le forman muchos grumos como estos agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal una taza de azúcar estándar o azúcar refinada estoy utilizando la barra de mantequilla sin sal la llevaré a derretir al microondas la agregaré ahora a mis ingredientes esta receta utilice aceite de canola un cuarto de taza los huevos tamaño grande los agregaremos uno a uno para verificar que se encuentran en perfectas condiciones en esta receta utilice yogur griego tres cuartas de taza a la taza y media de suero de leche agrego una cucharada de vinagre de manzana mezclamos muy bien y listo integrados los ingredientes ahora vamos a batir a velocidad número 2 y ahora es momento de agregar la taza y media de suero de leche conocido como buttermilk este también lo puedes preparar de forma casera puedes utilizar vinagre de manzana o vinagre blanco y ahora nuestro ingrediente mágico vamos a agregar una cucharada sopera de esencia o extracto de red velvet detenemos la batidora para raspar con ayuda de la espátula las paredes del tazón y envolver un poco la mezcla que se encuentra sentada en el fondo recuerda que en esta mezcla no buscamos alguna consistencia específica solamente integrar muy bien los ingredientes ahora seguimos batiendo aproximadamente en menos de 5 minutos vas a obtener esta consistencia una mezcla bastante tersa y lisa como observas esta mezcla ya está lista lista la mezcla detenemos nuestra batidora y la llevaremos a los moldes si quieres un peso exacto 680 gramos es aproximadamente el peso exacto para cada molde yo agregué la mezcla a ojo de buen cubero si que si el horno ya lo tenemos a 350 grados fahrenheit vamos a dejarlo por aproximadamente 30 minutos 30 minutos más tarde aquí estoy observando vamos a abrir el horno y vamos a verificar insertando un palillo en el centro si este sale seco quiere decir que este pan ya está listo claro que si estos panes listo estos panes los desmoldo aún estando un poco tibios estos panes huelen deliciosos vamos a desmoldar y vamos a retirar esos círculos y esas tiras de papel pergamino a nuestros tres panes súper deliciosos y modificados mira nada más que delicia puedes decorar inmediatamente pero yo le quiero dar a estos panes un poco más de firmeza los voy a dejar enfriar completamente y una vez que se encuentran fríos voy a colocarles plástico y los llevaré a refrigeración por aproximadamente una hora y ahora el betún de queso crema utilizaré dos barras de mantequilla sin sal y de queso crema necesitaremos 5 paquetes más 50 gramos azúcar glas o impalpable 600 gramos estos panes están perfectos si los dejas toda la noche en refrigeración su firmeza será mucho mejor utilizando esta herramienta en nivel número 3 vamos a recortar la parte de arriba para nivelar los panes ya tenemos listos nuestros panes aquí en tres piezas ahora vamos a preparar el betún de queso crema queso crema se encuentra a punto de pomada es decir está bastante manejable lo he dejado aproximadamente una hora fuera de refrigeración opcional dos cucharadas soperas de mantequilla de vainilla vamos a cremar muy bien este queso crema a punto de pomada que esté lo suficientemente suave y manejable ya te mostraré esta consistencia y claro de vez en cuando detén tu batidora para raspar las paredes y poder así integrar muy bien este queso crema estoy batiendo a velocidad media alta aquí no hay una regla de cuál es la velocidad pero necesitamos una consistencia bastante cremosa esta crema ya está lista como observas bastante manejable por otra parte independientemente voy a cremar muy bien la mantequilla a punto de pomada ya te voy a mostrar cuál es la consistencia esta consistencia está perfecta esto me garantiza no incluir nada de grumos en nuestra mezcla a punto de pomada ahora vamos a cernir el azúcar glas o azúcar impalpable ya que en estas épocas esta tiende a tener bastantes grumos como observas siguiente paso vamos a agregar la mantequilla a nuestra mezcla donde se encuentra aquí el queso crema y el azúcar glas integraremos perfectamente la mezcla porque no queremos que a la hora de batir esta salga volando y aquí sin darme cuenta estaba grabando a velocidad super lenta después de batir por aproximadamente unos 8 minutos este es el resultado claro todo depende de cuál es la velocidad de tu batidora este betún de queso crema ya está bastante manejable como observas aquí solamente lo voy a dejar unos minutos más para integrarlo muy bien pues ya está listo la idea es que esta crema te quede con una consistencia bastante manejable bastante lisa terza como observas aquí está bastante lisa y bastante manejable y aquí para que estas orillas no se resequen yo las limpio muy bien y luego vamos a colocar plástico para llevar por lo menos una hora refrigeración para decorar me voy a ayudar de este funder lele o sacabolas como le conozcas esto me será de gran ayuda para colocar la misma cantidad de betún de queso crema a cada pan como dato te comento que acostumbro a utilizar 5 bolas de betún de queso crema en cada capa de pan esto es un aproximado muy bueno para cada pan no queda bastante delgado ni bastante excesivo no tienes el sacabolas o el funder lele puedes utilizar algún otro instrumento para medir tu betún de queso crema y ahora nuevamente vamos a colocar 5 bolas de betún de queso crema a nuestro pastel y ahora colocamos nuestra tercer capa de pan y así vamos a colocar nuestro betún de queso crema para poder colocarlo a las orillas iniciando en la parte de arriba vamos a extender muy bien y con mucho cuidado este delicioso betún de queso crema y así vamos a continuar cubriendo nuestro pastel ahora vamos a continuar con los laterales espero que te animes a preparar este delicioso red velvet modificado para este 14 de febrero créeme que te va a encantar sé lo que te digo porque este pastel está delicioso si no puedes conseguir esa esencia o extracto de red velvet puedes sustituir por vainilla clara o vainilla de tu preferencia una vez cubierto el pastel pasaremos a las orillas la espátula y en la parte de arriba alisaremos un poco y los excesos de pan que hemos recortado los vamos a desmoronar y vamos a adherir muy bien esto a las orillas como aquí estás observando a la parte de arriba también vamos a agregar un toque de moronas ya te muestro el resultado utilizaremos la duya número 1 m para colocar unos sencillos diseños donde colocaremos unas cerezas con glaseado trata de secarlas muy bien y retirar ese exceso de almíbar para que no manche tu pastel sobre todo colocarlas de manera fija para que éstas no resbalen si tienes dudas cuánto betún de queso crema nos ha quedado una taza he compartido prácticamente una receta exacta y ahora te comparto este delicioso pastel red velvet de cajita modificada que ha dado un giro total hemos llevado esta cajita para pastel red velvet a otro nivel de sabor recuerda que te voy a dejar todos los ingredientes en cajita de descripción ese toque de suero de leche con vinagre le aporta mucho sabor al pan a la vez que le da un toque más esponjoso un pastel que no necesita almíbar ya que es bastante húmedo aquí como observa se nota en la miga delicioso cremoso nada dulce bastante húmedo un pastel para enamorar a cualquiera este 14 de febrero hemos llegado al final y te doy las gracias por tu valioso tiempo si eres tan amable déjame tu like antes de irte comparte y déjame un comentario me despido dándote las gracias totales por todo tu apoyo bye bye y 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